¡Sian todos bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Raw y Podcast Express en nombre de Santiago Ángel, quien los saluda y junto a mi compañero y siempre mi colega Nicolás Casanova, quien por lo que puedo ver está presente en el Stade Fran, sede del partido que van a sostener mañana la Argentina y Nueva Zelanda y también de lo que va a ser la segunda semifinal, el tema que nos compete en el día de hoy, entre Sudáfrica e Inglaterra. ¿Cómo estás Nico y cómo estás palpitando ya estas dos semifinales que siguieron en la Copa del Mundo? Hola Santi, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos ya recién salidos del Stade Fran, hoy hicieron el Captain Run todos los equipos, así que ya listo para un fin de semana, realmente muy esperable, ¿no? Ya mañana viernes Pumas contra All Blacks y el sábado vamos a estar también en Inglaterra contra Sudáfrica, como ayer, ahí está ese video anterior en YouTube, y hoy para hablar un poco de lo que va a ser Springboks Inglaterra, ¿no? Otro gran partido y ni más ni menos que los dos últimos finalistas del mundo. Bueno Nico, y ya pensando en lo que va a ser el partido entre Sudáfrica e Inglaterra, que recordemos que va a arreditarse la final del 2019, se van a estar enfrentando un trincampeón del mundo, los Springboks, recordemos que fueron campeones en el 95, en su tierra, en el 2007, justamente en el estadio que tenés detrás tuyo, y también en el 2019 en Tokio, perdón, en Yokohama, mientras que los ingleses levantaron a William Wevelis, allá por el 2003 con un inapelable Johnny Wilkinson. La verdad es que Sudáfrica llega como amplio favorito, e Inglaterra vuelve a dar un golpe de timón, ¿no? Por ejemplo, bueno, Marcus Smith no va a estar entre los 23, regresa Freddie Stewart con el número 15, ingresa George Martin en la segunda línea, la verdad es que no sé ni qué esperar, también va a estar, bueno, Joe Marley desde el comienzo, yo creo que va a ser un partido cerrado, no sé vos qué pensás, más de lo que piensa la gente, algunos están diciendo que Sudáfrica va a ganar por 21 puntos, por 17, yo creo que es una semifinal de Copa del Mundo y no hay nada que se pueda comparar con lo que hemos visto de Inglaterra hasta este momento. Sí, encima Inglaterra yendo de punto, digamos, y ojo, yo también veo como vos que lo están poniendo demasiado favoritos a los Springboks, que lo va a pasar por arriba, obviamente la historia lo marca y lo presente también, pero los partidos hay que jugarlos siempre y es así. Yo no sé si en Inglaterra hay un golpe de timón, para mí son cambios específicos el partido, porque Stewart, la verdad que si hay un jugador para jugar contra los Springboks que van a patear mucho, es Freddie Stewart que de arriba es uno de los mejores jugadores del mundo, bueno, en el caso de Joe Marler, un poquito más de experiencia ahí en la primera línea, en lugar de Eli Change, que capaz es un jugador más dinámico, más fuerte afuera, pero en el escravo un tipo como Joe Marler es muy importante, y George Martin que es un soldadito, también es un jugadorazo que viene muy bien en Leicester, quizás no tan pesado para la segunda línea, pero son esos jugadores siempre rendidores, ásperos que también son buenos en el line, así que, bueno, los Springboks, mismos 23. Yo esperaba que va a pasar un cambio en el equipo, pero bueno, repiten la misma fórmula, equipo que ahora no se toca, vamos a ver qué nos pueden ofrecer el sábado acá. Qué difícil para un jugador como Lukaño Bam, porque si uno piensa que Lukaño Bam es un jugador súper titular en la estructura de Sudáfrica, pasa que se lesionó en un mal momento para lesionar, que fue justo en la prueba de la Copa del Mundo, lo llamaron, al igual que André Pollard, se subió al plantel, pero me parece que su puesto está súper cubierto el día de hoy, porque Chelsea Crick, la verdad, que es un jugador muy resistido por los hinchas de Freebox, pero ha rendido muy bien la Copa del Mundo, el partido que tuvo en Francia, la verdad que fue uno de los mejores jugadores del equipo, y lo viene haciendo de buena manera, y cuando no está él, arman un papel de asiento con Andrés Teroysen, es como que siempre tienen para cubrir el puesto, así que me parece que Lukaño Bam, si no juega de titular, no va a ocupar el lugar en el banco, así que vos hablabas en los jugadores, por ejemplo, de Juanimo, o no sé, o Rodrigo Vigro, me parece que es un jugador que lo tenés de manera sí o sí de titular, y es por eso que no lo vemos entre los 23. Sí, a mí, a Lukaño Bam me gustaría verlo en el banco, a mí sí es un jugador que puede ir al banco, porque Lukaño Bam puede jugar de 12, de 13, y de win también, recuerdo algún partido contra los All Blacks que la rompió como win, bueno, está Willy Deru, Willy Deru, que es más fullback, y André Pollard, quizás ahí me podría haber entrado, me parece, por Willy Deru, teniendo en cuenta que, bueno, Willem se puede jugar atrás, Willem, no, perdón, Manny Leibov puede jugar en el fondo, o sea, lo que tienen los Springboks también es que son todos muy polifuncionales, y eso me parece es un valor importante para Sudáfrica, que, bueno, banco 5-3, 5 forwards y 3 bats, que no es muy habitual, pero bueno, vamos a ver cómo también es el trámite, ¿no? Vamos a ver si patean los equipos mucho, yo creo que Inglaterra obviamente va a patear un montón, pero los Springboks hemos visto que se han lanzado más a jugar, sobre todo cuando juega Manny Leibov y Reynach, apuestan un poco más al juego y al contraataque, así que, bueno, es una final, una final muy linda para ver, como digo, van claramente favoritos los Springboks, pero no hay que dar por muerto nunca Inglaterra a lo mejor ese. Nico, ¿y cuál crees que va a ser la clave del partido? A mí se me ocurren algunas, por ejemplo, la primera, lo más importante para Inglaterra va a ser aguantar defensivamente a Sudáfrica, sobre todo la parte física, me parece que el equipo inglés lo puede llegar a hacer, porque es un equipo de uruguay mucho más físico, y también el uso del pie, yo creo que Alex Manny va a tener que tener una muy buena tarde, así como la tuvo Marsella la semana pasada, pero también necesita un poco de ayuda a sus compañeros, ¿no? Me parece que no va a pasar tanto por él, y creo que Inglaterra necesita apoyarse más en un juego colectivo esta vez, y no tanto individual como fue en esta Copa del Mundo, sacando el primer partido de la Argentina, donde tuvo un, la verdad, un rendimiento espectacular, obviamente, de la mano del George Ford. Pero yo creo que, bueno, Kornilov va a tener que volver a jugar al 100%, bueno, Mario Tolle, todos los jugadores que sabemos que lo pueden dar, Jamie George creo que va a tener que levantar la mano en este partido desde el final, es un jugador que sabemos que puede dar mucho más de lo que vino ofreciendo, bueno, Owen Fardell también, veremos qué pasa, ¿no? También tiene que sorprender por afuera, me parece que Inglaterra, jugando lo que juega Inglaterra, como viene jugando, no le va a ganar a los Springboks, a los Springboks le tenés que ganar, obviamente, haciéndote fuerte lo que sabes hacerte, pero también sorprendiendo por afuera, la verdad que si Inglaterra no tiene un factor sorpresa, difícilmente le puede ganar en el mano a mano, digamos, como fue en 2012, que en 2019, que tenía mucho mejor equipo, pero va a tener que lanzarse a jugar, vamos a ver cómo está Johnny May también, para mí los winners de Inglaterra no están en un buen momento, y son claramente inferiores a los de Sudáfrica, que son Colby y Garense, Johnny May, que no está, ya no es el Johnny May 2019, y un Elio Daly que no es tan win puro, es un jugador súper polifincional, usa muy bien el Kriva bien arriba, pero en algún lado va a tener que sorprenderlo Inglaterra, porque jugando en el mano a mano, digamos, va a tener pocas chances, me parece. Yo creo que, bueno, si bien es un jugador que no ha tenido chances reales de demostrarse, me parece que en esta Copa del Mundo, me hubiese gustado ver un poco más de Henry Arundel, que bueno, cuando jugó con Chile, hizo cinco tries, le tocó en ese partido, hizo cinco tries, y no ha tenido tantas posibilidades reales en todo lo que, en este ciclo también, bueno, en la época de Edizón, es un jugador que cuando le ha tocado hacerlo en la Premiers, y lo ha hecho de muy buena manera, Nicó. ¿Alguna predicción para este partido? A mí, yo la verdad que no sé quién va a ganarlo, pero me parece que va a ser un partido cerrado, al igual que el de los Pumas, yo creo que todos los vaticinios dan márgenes de 14, 15, 20 puntos, en favor de Sudáfrica y también de Nueva Zelanda, pero yo creo que las dos semifinales van a ser cerradas, Nicó. Y vamos a ver, vamos a ver, depende del clima también, como dijimos ayer de Pumas, si hay un clima, hoy por suerte en París salió el sol, ahora se volvió a negular un poquito a la tarde, pero hoy fue un lindo día, y vamos a ver si se acompaña el viernes o el sábado, obviamente si llueve va a ser un partido A, de esos que el que se equivoca menos gana, con mucha patada, pero bueno, yo le tengo que ser que es un lindo partido, porque la verdad que los cuartos de finales fueron todos entretenidos, muy dinámicos y con muchos minutos de juego, así que esperemos que se mantenga la tendencia en las EMS. Y ustedes recuerden que pueden dejar su comentario en la cajita de comentarios, suscribirse al canal de Descendas de Rackley, y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. En nombre de Nicolás Casanova y Santiago Ángel, esto ha sido Primo Ravi Podcast Express para YouTube, y nos reencontramos mañana con el postpartido entre los Pumas y los Olas, esperemos que para festejar el triunfo a Luis Celeste. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.